Una movilización se registró en el barrio de Cojinillo, en Tierra Blanca, Veracruz. Elementos preventivos de la Fuerza Civil y bomberos se desplazaron tras ser reportado el incendio de una vivienda, además de un joven, el cual se encontraba tirado inconsciente a las afueras de esta propiedad. Testigos mencionaron que el muchacho fue quien le prendió fuego al domicilio. Fue atendido y auxiliado ya que se encontraba bajo los efectos del alcohol, mientras que bomberos y protección civil combatieron el fuego en el interior del domicilio, el cual quedó controlado. Los daños fueron cuantiosos y el joven fue auxiliado y trasladado al Hospital General en Tierra Blanca, Veracruz.